Ileana, ¿cómo estás? Buenos días, feliz día jueves. Hemos comenzado a platicar este día de accidentes de tránsito y pues en la noche, la madrugada de este día, tampoco ha sido la excepción. No sé si ese es el tema que nos traes y si no, pues bueno, contanos cuál es tu informe. Efectivamente, está relacionado con esos accidentes de tránsito que han incrementado en las últimas horas y nuestro colega José Delgado pudo conversar con miembros de Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde y también Comandos de Salvamento, quienes hablan sobre esta cantidad de accidentes que se ha registrado y lo preocupante que se vuelve que las causas de estos siniestros viales se siguen repitiendo. La distracción al volante encabeza la lista de las principales causas, seguido de la excesiva velocidad, el irrespeto a las señales de tránsito y también pues la conducción en estado de ebriedad, entre otras razones que siguen siendo pues bastante repetitivas y que siguen dejando tragedias en las carreteras, tal como lo hemos observado durante el día de ayer en la tarde, se registraron varios percances donde han resultado personas lesionadas y es que también en las últimas semanas, según las estadísticas que han compartido las autoridades, se refleja un aumento del 10% en la cantidad de los siniestros viales y vamos a escuchar parte de las declaraciones que brinda uno de los socorristas respecto a esta situación que se ha registrado de las últimas horas y cómo ellos en esas atenciones de los accidentes que brindan pues siguen identificando pues estas razones que están provocando esta siniestrabilidad. Hoy la mayoría, ¿verdad?, los que conducen tanto como vehículos y motocicletas hacen uso y manipulación del teléfono celular. Esa es una parte de las distracciones, ¿verdad? Al momento de conducir uno pierde bastante lo que es el control por manipular el teléfono celular. Aparte que también hay gente que maneja desvelada, sueño profundamente cansado, la mayoría de personas que trabajan de noche. La mayoría en día se han atendido casos, bastantes accidentes, que la excesiva velocidad, esa es una de las principales, exceder los límites de velocidad, otra no portar lo que es el cinturón de seguridad y no manejar la defensiva. Bueno, y tenemos parte de las declaraciones y en lo que va de este año son dos mil lesionados los que se han registrado tras estos accidentes de tránsito, los cuales también han dejado 231 fallecidos. Y una preocupación para los socorristas es que se acerca este periodo vacacional y pues esto podría seguir generando que la cifra de los accidentes continúe en aumento. Y es ahí donde ellos hacen este llamado a la población a tener mucha conciencia, mucha precaución a la hora de estar al volante, porque sin duda que es bastante lamentable estas personas lesionadas y fallecidas que se registran y por situaciones que muchas veces pueden evitarse. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. La semana pasada pues estuvo un índice bastante elevado de accidentes de tránsito, tanto como en el día como por la noche. Hubieron casos de que se atendieron 12 accidentes de tránsito durante la noche. Bueno, a lo que se refiere a las rastras, pues el mal mantenimiento que le dan a este tipo de vehículos, lo cual cuando van en carretera a excesiva velocidad es donde pierden el control, se le van los frenos y van a impactar contra árboles, paderones, o han habido casos que se han ido a lo que es precipicio. Otro grupo bastante vulnerable ante estos accidentes de tránsito son los motociclistas y pues en lo que va de este año son 75 los que han perdido la vida. Y es ahí donde también los socorristas dicen que es muy necesario que se acaten la normativa de tránsito para evitar que esta cifra de lesionados y de fallecidos siga incrementándose. También ellos han identificado algunas carreteras donde diariamente se están atendiendo emergencias relacionadas con estos accidentes de tránsito y en algunos hay varios factores que influyen, por ejemplo, la iluminación, la condición de las calles y sobre todo la imprudencia al volante. Vamos a escuchar más detalles. Ahí influirían varios factores, como por ejemplo pueden ser si dentro de esa semana se encuentran días festivos o es alguna semana de vacaciones. Igualmente si hay algunos azuetos o algunas fiestas donde se suele celebrar un poco más de lo normal a pesar de ser azueto, pero si hay una celebración mucho más grande que la de cualquier otro azueto o día de vacación, ahí se suelen haber un poco más de aumento en los accidentes de tránsito. Igual que los fines de semana, ¿verdad? Efectivamente. Podrían ser, por ejemplo, la calle Chiltupán, carretera El Boquerón, la segunda y la cuarta calle de poniente a oriente, la segunda avenida, la octava, la décima, calle Jabalí. Esas son las zonas que nosotros hemos monitoreado con mucho más accidentes de tránsito. Igual la 17 avenida y de allá sea de norte a sur. Correcto, acá en este punto nos encontramos en el paso a nivel del puente San Martín, estamos solo aquí en la carretera Panamericana, esa es una de las principales, carretera de oro, carretera Azuchitoto y entre otras que está carretera Guayabal. Y entre otras, todo este sector de acá se ha vuelto bien vulnerable a los accidentes de tránsito. Bueno, ahí teníamos parte de los detalles y es que son 53 accidentes que cada día se registran en promedio en nuestro país y pues esto ha quedado evidenciado en las últimas horas con estos accidentes que se han registrado y por eso nuevamente hacer ese llamado a tener mucha precaución en las carreteras, no exceder la velocidad que sabemos que ha sido una de las causas de estos últimos siniestros que se han registrado en diferentes puntos del territorio nacional. Así que sin duda que hay que sumarnos a esta prudencia para evitar que se sigan registrando más hechos como estos compañeros. Elena Leiva, muchas gracias. Bueno, en realidad impresionante la racha de accidentes que hemos registrado, sobre todo ayer, un día en el que se concentraron múltiples, incluso con fallecidos, como este que reportábamos de la libertad, la pipa que se cae, este transporte, donde el acompañante del chofer es el que pierde la vida al caer en un barranco y este que nos estás informando tú también, Elena Leiva. Y ya no es que solo sean de noche, ¿verdad? Esto pasa a plena luz del día. Vimos el furgón que afortunadamente logró esquivar a una motociclista también allá en el departamento de Morazán. Eso pasó también ayer. Estas son las otras imágenes de las que estábamos hablando. Justo esas, las del... y aquí otro más, un múltiple. Es decir, ¿cuántos fueron ayer? Fácilmente de los que hemos reportado, más de cinco, más de seis, serios, donde lamentablemente otra vez el exceso de velocidad en algunos y la imprudencia en otros son los elementos comunes, Elena Leiva. Así es, Carlos, y también escuchábamos cómo los socorristas mencionan esta situación donde transporte público, transporte de carga pesada, se está viendo muy involucrado en los accidentes de tránsito, de igual forma a los motociclistas, y es ahí donde ellos decían que se tiene que reforzar esas medidas de prevención para evitar estas tragedias, sobre todo porque cuando hablamos de algunos accidentes que involucran a vehículos pesados, obviamente los saldos tienden a ser fatales porque es obviamente con mayor fuerza que vienen a impactar con un vehículo particular, por ejemplo, ya no se diga con un motociclista, así que sin duda es bastante alarmante esta situación de los accidentes, pero nos tiene que ayudar a tomar conciencia sobre los riesgos que implica y también la responsabilidad que tiene cada conductor a la hora de tomar un vehículo. Muchísimas gracias, Ilana Leyva, un saludo a esta sala de redacción, nos vamos a quedar atentos a tu informe o a tus informes más adelante, esperando siempre que sean mejores noticias, pero si es de tráfico, pues sabemos que va a estar complicado el asunto también, porque puede ser que hoy se complique. No hay ciclismo hoy, ¿verdad? Las ciclistas entran a un descanso en jueves para mañana viernes retomar actividad, me parece en Surf City, ya vamos a aclarar esto y acudir a la fuente principal, pero pues esto puede aliviar un poquito el tráfico en Salvador del Mundo y Ilana Leyva. Muchísimas gracias por tu reporte. Gracias por ver el video.